En la tarde de este miércoles regresaban todos los internacionales al trabajo en la Ciudad Real Madrid. Y todos bien, solo Ángel Di María se ha quedado en casa recuperando después de los problemas sufridos por la altura en el partido de Argentina en La Paz, donde el fideo necesitó oxígeno. Así que a las 4 de la tarde salían al césped todos los jugadores de la primera plantilla, salvo Varane, Ramos, Modric, Pepe y Arbeloa, que trabajaron en el gimnasio. Con el primer equipo en esta sesión, José Rodríguez y Mosquera. Conversaciones entre todos, algunos llevan semana y media sin verse, saludos con el cuerpo técnico y bienvenida general para el primer día de la semana con toda la plantilla. Una vez en el terreno de juego se dividían en grupos. Con Rui Faría, Benzema, Cristiano, Coentrao, Xavi Alonso, Quedira y Ozil realizaban trabajo de recuperación. Los porteros comenzaban todos juntos, Iker, Diego, Adán y Jesús, junto a Silvino Louro. José Mourinho dialogaba con uno de sus ayudantes, Luis Campos, mientras observaba el trabajo de los demás jugadores, el grupo más grande, donde había algunos que venían de estar con su selección, como Cacá, Marcelo, Higuaín o Albiol, y otros que ya tuvieron entrenamiento el martes. Trabajo absolutamente diferenciado para todos. Estos seis con carrera continua y zapatillas. El grupo más numeroso con botas y realizando ejercicios con balón. Movimientos en relación a picas y disparos a puerta, donde ya trabajaba con ellos Jesús. Y los demás porteros con Silvino. Una distribución en el campo de la Ciudad Real Madrid que empezará a cambiar a partir de la sesión de este jueves, donde poco a poco volverán a trabajar todos juntos ya de cara al partido que este sábado les enfrenta al Zaragoza en la Romareda. Lo bueno es que en este primer día de vuelta al trabajo, los internacionales solo han traído algún que otro golpe que no les impedirá estar a disposición del entrenador del Real Madrid en esta nueva jornada.